Como empresas salvadoreñas tenemos el compromiso de construir un país con las mismas oportunidades para todos. Más de un 15% de la población tiene algún tipo de discapacidad. En los últimos 15 años, Teletón ha apoyado a más de 138 mil familias. Bajo un modelo de rehabilitación integral e inclusión. Y nos llena de orgullo renovar nuestro compromiso, transformándolo en acción, apoyando a la Teletón. Y haciendo de nuestras empresas espacios más inclusivos. Este 22 y 23 de noviembre te invitamos a que tú también conviertas tu compromiso en acción. Porque estamos convencidos que, como empresas, Teletón 2019, 22 y 23 de noviembre.